¡Mujer consciente se une al contingente! ¡Mujer consciente se une al contingente! El patriarcado es un juez que nos busca por nacer ¡Mujer consciente se une al contingente! El patriarcado es un juez que nos busca por nacer ¡Mujer consciente se une al contingente! 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 ¡Mujer consciente se une al contingente se une al contingente! Bueno, tranquila, niña inocente, sin preocuparte del bandolero Que por tus sueños, dulce y sonriente, hoy protesta la Ibero El violador eres tú ¡El violador eres tú! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra!